Hola gente, lleva bastante tiempo sin entrar nada de Marvel al canal, pero bueno, la verdad es que vi esta figurita poniendo unas reviews, este modos de las Marvel Legends, y la verdad es que me parecía molón, era suficientemente feo para merecer estar en mi canal, y bueno hoy vamos a ver que tal es, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Toribius House. Bueno pues el bichénculo viene en esta cajita, fijaos el ancho que tiene, por lo tanto aunque el bicho sea así gordo y feo, aquí tenemos la cajita y tal, donde se ve un poco al bicho que va a salir, es un poco de plasticur y entonces hay que ir montándolo, entonces voy a abrir la caja ya, ya sabéis que a mi el tema de las cajas me da un poco igual, hay gente que le gusta las cajas, mira una caja, piquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiqui, bueno, es que mola, mola el careto del tío ahí, de modo, pero bueno, no deja de ser una caja, y vamos a abrirlo, vamos a sacar las partes que tiene. para tratar para tratar para tratar vale muy guapo me viene aquí las piezas para montarlo venían bueno ven aquí las piezas para montarlo vamos a ir montando vamos a ir montando a ver que tal es por aquí bueno vienen aquí dos manos de repuesto que no voy a poner de momento voy a dejar estas manos de mongui que tiene la verdad es que son manos un poco de mongui a ver voy a ir sacándolas por si acaso es que vienen con unas manos un poco de mongui que no me malan mucho estas manos que tiene aquí estiradas bueno pues estas son las piezas que tiene tiene aquí bueno las piezas es así un poco de plastic curry bueno tiene calidad el pelito no se que y bueno viene con dos caras no se cual voy a poner viene con dos caretos no esta cosa yo creo que voy a poner la cara de la verdad es que molan los caretos la verdad es que los caretos están muy guapos los caretos y esta con cara de gritton que no se como se quita pero voy a intentar quitarla las caras con dos caras una cara seria y otra cara gritona por qué tan chulo a las dos voy a poner esta crinita sería tan igual a la cara sería sería por aquí esta guapisimo es que esta guapo porque son articuladas bueno pues ya estáis viendo lo guapo que está este modo, está totalmente articulado esta figura de Marvel Legends a ver que pesa, pesa un poquete está bien, está bien de peso se le ve bastante contundente al muñeco bueno, ya os digo se le ve bastante contundente tiene todas las articulaciones aquí en los grafitos en sus piernicas tiene aquí unos mandicos para mover la sillica aquí tiene unos botoncicos que no funcionan pero bueno aquí tiene una palanquita para mover esta silla y bueno ya lo estoy viendo, la verdad es que está chulísima está muy guapo, viene con una cara de una cara de sobra esta cara seria la verdad es que las caras están muy guapas la verdad es que este tamaño el trabajo de esculpido es más fácil y pueden hacer mejores brillarías pero la verdad es que está bien pintado está muy guapa esta cara seria y esta cara con cara de cabreagua ¡Aguaja! ¡Malditos! también viene con dos manicas una aquí con el puño cerrado y otra aquí con el señalando con esta mano entiendo que esta mano es para coger la palanquilla de la silla esta le quitamos esta manica le ponemos esta manica vale, perfecto vale, bueno pues ya veis este tiene una manita aquí que la acabo de poner en la palanca de la silla aquí está diciendo ¡Eh! ¡Mira tío! ¡Chocas o cinco! y como tampoco me gusta esta mano de Chocas o cinco vamos a ponerle este puñete que mola más aquí el puñete de cabreado ¡Malditos! ¡Acabaré con todos! este puñete que mola bastante ya estáis viendo la figura está guapísima muy sencilla ya veis va con su sillita habéis visto que se ha montado muy sencillamente son cinco piezas para montar con las dos cabezas esto está muy guapo muy más flexible la verdad es que la pintura y tal también está muy bien muy sencilla pero está bien o sea no no necesita nada más a lo mejor algunas zombitas algunos negros y tal pero bueno realmente es una figura de PBC es una figura de acción que está muy bien de este tipo las Marvel Legends suele ser así tampoco vamos a pedirle esperas al olmo pero a mí realmente en conjunto a la vez que me parece una figura muy buena muy chula muy bonita ya os digo todas las manos articuladas las piernas los brazos se le gira esto se le gira lo otro se le gira también la silla pues oye qué más quieres quizá lo que es un poco peor casi serían un poco las llamas estas de la nave de la sillita por la que va suspendido pero bueno está muy chula está muy chula no os voy a contar como siempre la historia del personaje de Marvel ni quiera saber la que vaya a la Wikipedia pero bueno Modok es un personaje que parte de al principio se llamaba Modok con C que es un Mental Organic Design for Computing porque es para hacer un tío súper inteligente lo típico ahí diseñan e investigan con él para que fuera muy inteligente pero bueno lo típico se vuelve Tarumba y se convierte en un Mental Organic Design for Killing o sea Modok y ya lo veis la verdad es que no tengo muchas Marvel Legends por no decir que no tengo ninguna que esta es la primera Marvel Legends que tengo y precisamente me la he pillado porque bueno estaba viendo la serie la serie de modo que me pareció me ha parecido muy gracioso siempre que yo tengo un Modok un personaje de este tipo la verdad es que había alguna Dig el Moss y tal que tenía buena pinta pero la verdad es que esta está muy chula es de PVC perfecta fácil de montar la verdad es que es bastante grande ya lo veis ya veis el tamaño que tiene bastante grande es cierto que a lo mejor me hubiera molado algún sonidito y tal un botoncito aquí que esto le se le iluminase alguna lucecita no hubiera estado mal una lucecita aquí en la base hubiera quedado muy chula a mí me gusta creo que es una buena una buena elección si os gustan los Modok si os gusta este señor os gusta este personaje que tanta leche se ha metido con el Capitán América pues yo os recomiendo que la pilléis y si os gusta ponedos la pilléis la verdad que ya sabéis que yo suelo traer cosas feuchas al canal y nada más ya veis otro vídeo rápido de esto de mi canal enseñando un coso feo si os gusta el contenido como digo siempre suscribíos a mi canal si no os gusta nos suscribáis y no digo nada más nos vemos en un próximo vídeo en un próximo unboxing o lo que se me ocurra hasta luego chao es que fíjate que rota esto y eso también rota es que rota todo es que si tuviera sonidos no sé me quedaba un algo así hubiera estado bien pero bueno es lo que hay hasta luego chao adiós bueno gente como sabéis a mi me encantan las miniaturas me encantan las cosillas que hacen rueditos y las cosillas que tienen lucecicas y esto se conjuga muy bien en este tipo de chorradas de running press que son no sé estas cajitas con miniatura con un juguetillo que suelen editar tienen bastantes tienen de Star Trek tienen de Alien tienen de todo tipo a mi me hizo mucha gracia esta cuando la vi por primera vez UFO Cow Adulsion que bueno es una vaca trucida por un ovni que bueno de aquí un poco la idea de mi logo aunque yo puse aquí un dinosaurio pero bueno vamos vais a ver esto que molones porque a mi me parece una cosa súper súper curiosa voy a abrirlo son unas miniaturillas y aquí tiene una montañita fijaos el tamaño tamaño microscópico que tiene aquí viene el ovni aquí está el ovni y bueno siempre vienen acompañadas de un libro de una especie de librito que cuenta un poco a ver aquí pone The Cow Adulsion Chronicles bueno parece que son las crónicas de marcianas de aducción de vacas entonces vienen aquí varias historietas en estos libritos aquí bueno oye es una tontería pero bueno es un libro miniatura también con cuatro tonterías las ilustraciones están bastante bien están bastante graciosas y bueno The Cow Adulsion Chronicles bueno vale un limpito la verdad es que yo me lo pillo por la miniatura que me parece que está súper guapa y voy a sacar esto para que lo veáis a ver si todavía sigue teniendo filas porque esto la verdad es que lo tengo desde hace muchísimo tiempo y espero que siga que siga teniendo pilas bueno aquí está el ovni con el marciano ahí asesino con el señor aquí dentro y aquí creo que está la vaca con el aquí está con el rayo succionador que es esto aquí tiene que estar la vaca una micro vaca fijaos una micro vaca que vamos a poner a la montañita tiene aquí una montañita tiene aquí una vaca entonces esto se pone aquí bueno se pone es un decir lo que ocurre es que cuando yo pongo esto así y esto detecta la vaca a ver a ver como era esto mira si se le abre la carlinga y ahí está el alienígena como esto es de Mars Attack el clásico clásico alienígena la verdad fijaos como muero es que no puede estar más molón el sonido es alucinante típico sonido de alienígenas que mola un montón vale esto es para dejarlo así y que nos mole esto sería la pose un poco la pose inicial aquí adduciendo a la vaquita pero una cosa curiosa que tiene es que si yo cojo a este señor y cojo a la vaca un imán que la captura y suena hace ruido de vaca una vez que la te he capturado hace ruido de vaca ves la vaca pobrecita capturada no puede escapar el alienígena se la lleva su base para comer y le quito la vaca me parto toco 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 pom la verdad es que viene una chorrada más alucinante es que mola un montón ya os da cuenta que mola un montón y donde le quito la vaca pues una subida oficial de nave de nave molona la verdad es que está guapísimo es una tontería super chula me encantan estas tonterías ya os lo sabéis la verdad es que es alucinante vola un montón esta tontería vamos a ponerla aquí algo así y vamos a poner al señor así la verdad es que el sonidito mola el sonidito mola y así podría estar todo el día simplemente escuchando el sonido del marciano adductor es el mundo el mundo lejos el mundo el mundo el mundo